Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Play Game y a una nueva review de la octava temporada del programa Pesadilla en la Cocina. Concretamente en este vídeo vamos a analizar el sexto programa de esta temporada, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva review de la octava temporada de Pesadilla en la Cocina, que actualmente se está emitiendo en abierto en la sexta y cada semana adelantándose a la emisión en A3 Player Premium. Espero que le deis mucho cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes y no olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos la próxima entrega. La verdad que me está gustando mucho esta temporada, yo creo que está habiendo dueños de restaurantes, empleados y demás que verdaderamente te hacen volar la cabeza y sin duda el de este programa no es ni mucho menos y es uno de los más heavy, yo creo que es uno de las veces que más he visto a Alberto Chicote a punto de estallar. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha ocurrido. Vamos con un resumen, por supuesto con spoilers, de todo lo que sucede en este programa y después voy a daros mi opinión ahí poco a poco. Así que comenzamos. Alberto Chicote se traslada al municipio de Fuenlabrada en Madrid para ayudar al restaurante Madrigal. Cuando llega, nota cierto descontento por parte de los trabajadores y su dueño Manuel parece no aceptar ningún reproche por parte de Alberto. En el primer servicio, Manuel no trata nada bien a sus trabajadores, no hay comunicación, Alberto no deja que le manden callar, un desastre. A pesar de hablar con él en solitario, Manuel vuelve a demostrar quién es en el segundo servicio y más cuando tiene que atender a una mesa con ex trabajadores suyos. Alberto le hace un ejercicio a Manuel para que escuche a sus empleados, cómo se sienten y por lo que están pasando. La reforma deja al local más parecido a un restaurante que a un bar. El servicio de reinauguración empieza mal, pero Manuel consigue llevarlo por buen camino de buenas formas. Bueno, tengo que decir que lo que más me ha llamado la atención de este restaurante ha sido el dueño, o sea, un dueño para mí muy negrero, tengo que decirlo. Un dueño que trata muy mal a sus empleados, que les habla mal. A mí a la primera de cambio lo siento mucho, pero me voy porque son personas antes que trabajadores. O sea, yo la forma en la que les estaba hablando, la forma en la cual interactuaba con ellos, o sea, les trataba como objetos, como escoria. Y sinceramente tengo que decir que me ha parecido brutal, o sea, sinceramente. Espero que haya cambiado, tal y como aparece en la reapertura, porque sinceramente me parece algo insólito para trabajar allí, la verdad. Unos trabajadores muy quemados, gente con muchísima experiencia, gente que intenta trabajar bien, hacer las cosas bien. Pero sin duda, entre que no hay género, entre que el dueño no dirige, entre que el dueño está a lo suyo, pues sinceramente es algo que no avanza en ningún momento. Espero que el restaurante haya ido por nuevo rumbo. La verdad que no he conseguido encontrar ninguna reseña del restaurante en Google, solamente en sitios como TripAdvisor y demás. Pero creo que eran reseñas de mayo, junio, donde la verdad no eran muy buenas reseñas hacia este restaurante. Dejadme en los comentarios si habéis ido a este restaurante, Madrigal, en Fuenlabrada, Madrid. ¿Qué os ha parecido? Si verdaderamente creéis que ha cambiado la cosa, si habéis visto a alguno de los empleados o dueño que aparece en este programa. Pero bueno, la verdad que me ha parecido un reto muy fuerte para Alberto Chicote. Yo creo que Alberto ha sido una de las veces que más le he visto estallar, de decir, no me mandes callar, déjame que hable. Y verdaderamente ponerse bastante furioso y bastante nervioso, hay que decirlo. Pero porque es que la situación yo creo que podía con él y no tenía que conseguir que la verdad que pudiese con él. Un programa muy entretenido por todo esto que hemos vivido, sin duda. Hasta aquí chicos, la review del sexto programa de la temporada número 8 de Pesadilla de la Cocina. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os has suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!